Bien, de vuelta ya de la publicidad. Pues estábamos en el fragor de los comentarios, en el fragor, pues por cierto, yo hay dos cositas que os quería comentar que no os he dicho. Una es, por ejemplo, que el Vinaroz, que preside el señor Goyo, y Sergio Escobar, pues que prácticamente la cosa está, un 90% está hecha, la cosa está, faltan dos cositas por publicidad. Y que también parece ser que el nuevo entrenador del Almazora va a ser Iván Medall. Ese parece ser que va a ser el nuevo entrenador del Almazora que ha estado ligado a la disciplina del Borreol. O sea, son pues un poco las dos noticias que estábamos esperando, si se producirán o no. Es prácticamente, yo no me quiero tirar a la piscina porque a última hora siempre puede la cosa. Pero vamos, que Iván Medall será entrenador del Almazora y Sergio Escobar apunta a que lo tiene prácticamente hecho con el Vinaroz. Y así, ¿túis fichan, Adolfo? Bueno, no, no, cuando no puedes fichar, claro. Estamos jugando todavía. Estáis jugando, pero aquí la gente se está espabilando y... Igual no te ves faena. Igual. Para unos la temporada acaba un poco antes y pueden dedicarse a estas cosas un poquito antes. Y otros pues nos queda un poquito más tarde. Pero bueno, nosotros... nosotros de todo esto ya queda en manos de de pepo y de y de juanjo y ellos más o menos verán quién continúa de la plantilla y a quién son los que los que quieren y nosotros nos iremos a cuidar las gallinas de casa y conmigo algún jugador que se va haciendo veterano creo que ya el onda presenta hasta tal otro jugador adrián gonzález del club deportivo castellón no sé quién es la central izquierdo este hombre perdón y mañana presentará otro pues otro jugador lo decimos no no debería decirlo pues estáis yo creo que lo voy a decir hay un jugador que se llama les gasco que está a punto de firmar con él con el onda está muy 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 la cosa también muy muy cerradita muy cerradita ya les gasco parece ser que pinta que que va a ser el jugador del onda claro estas cosas hay que hay que comunicarla eso de no puede ser a mí me dijeron la semana pasada que le habían dado la baja a manolo ibarra a manolo ibarra sí sí ibarra era baja en el onda sí pues yo si si yo continuo a la malquería sería adoptar a la malquería es manolo ibarra me parece un extraordinario jugador está que se va a continuar en la malquería a nosotros es uno de los jugadores que a nosotros cuando se fue al benlloc que se fue él porque bueno se casó y él es de onda bueno él es de tales y la mujer de onda creo pero bueno me enteré esta semana pasada yo quería que lo había dejado él porque ya no quería porque también tendrá un 32 pero me parece que el duende no ha vuelto a jugar más como desde que no está y barra con nosotros me parece un extraordinario jugador y hay un jugador se lo recomiendo cualquier equipo lo tuya yo lo comenté que es el víctor mateos este de la armazora central yo creo que en esta categoría donde hay casi 50 jugadores que son los mejores jugadores de la categoría y otros tantos yo creo que eso posiblemente sea junto con con tal y y no sé no sabría decirte quién más son los jugadores que que este año han empujado muy fuerte dentro de la categoría que pasa que pujarás pujarás por él no yo no tú no pero lo recomendarás yo yo lo recomiendo porque creo que es es el jugador a y para para cualquier equipo de esta categoría por supuesto para tercera división es un jugador que hoy como están las cosas en tercera división hay que ir a buscar un perfil de jugador que tenga mucha ilusión de jugar en tercera y que quiera sacrificarse y que entrenar cuatro días que quiera no salir el sábado por la noche porque el domingo a las 12 juega en alicante o en valencia y por poco dinero entonces tiene que ser gente que les guste mucho el fútbol y creo que este chico reúne todas esas condiciones además de que me parece que ya te digo para mí junto con con tal y nuestro el lateral de la del club lavalle que por fin a yo creo que este año ha vuelto a hacer una temporada magnífica que ha fichado creo que ha fichado la ude yo creo que es lo más destacado que he visto este año te sorprende te sorprende el fichaje de 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 raúl caballero por el san pedro no no yo creo que el san pedro es un club apetecible para él porque es es un tren de cercanías o sea cae cerca de cualquier parte es un club entrañable juega por la mañana se junta público entonces yo creo que el jugador que entra a la recta final gusta de ese tipo de ambientes y es un club perfecto para ello también iría para el otro test de vista y que está algunas chuletillas de tema de fichajes pero veo que no o los has memorizado menos más o menos son unos fichajes que ya se van comentando hace semanas no como londa la ude o el san pedro que son los que más se han reforzado sobre todo el san pedro por jugadores del borriol como raúl caballero como te has comentado a javi costa uñaki y luego pues del borriol no se habla pero el borriol hay muchos rumores que parece que va a ser un muy buen equipo rocky apunta rocky apunta apuntan que aaron ha renovado que si vuelve martríguez que bueno que si van martríguez pero yo creo que es que parece que no sé por qué extraña razón todos dan por muerto al mazora y creo que le están haciendo ahí un flaco favor también al club todas estas salidas a mí me suenan a la salida al portero la de xavi la de la de la de xavi la de la de gasco ahora sí se da y yo pienso que conoces a llevar medalla no no tampoco conozco el fútbol base pero que no sé yo es que también mi mundo aunque de la impresión lo contrario a veces es muy cerrado respecto a la gente de nuestro grupo y hay mucha gente que son directivos de otros clubes que a lo mejor parecerá que no lo saludan tal pero es que yo no conozco a casi nadie y además yo voy a los campos de fútbol a ver a ver fútbol y quitado los que ya hace muchos años que están no te encuentras yo me voy a poner un rinconcito no no digo nada casi nadie y donde no has discutido y también te pones un error no es de broma es de broma pero que se ríe que se ríe el onda el onda parece que va volviendo el honda está haciendo ahí una renovación grande juan carlos todos los años onda el año pasado este año cuántos cuántos jugadores fueron de tercera división o de o de o del fútbol internacional a londa a ver cuántos fueron cuéntalos sí que sí que sí pero no todas maneras a ver es lo que el otro día creo que lo más importante de cualquier grupo muchas veces se olvida y viene de la mano de lo que te he dicho antes y a lo mejor yo seré un exagerado seré un o seré un histérico porque digo las cosas así cada uno me juzgará como quiera pero es cerrar el círculo lo más cerca posible de tus jugadores y lo demás buscar un entrenador que sepa entender la forma que esos jugadores tengan en cada grupo que sea de una manera y por eso hay veces que se producen cosas pues un poco inexplicable y es que se desapeguen los jugadores con su entrenador y sigue siendo un magnífico entrenador y unos magníficos jugadores y no es tu filosofía cada uno cada uno tiene su filosofía adolfo la nuestra no debe ser muy mala tampoco no no a ver la tuya es muy buena y también porque tienes poder que resulta y ya te lo explicaré por qué estábamos el otro día el domingo allí hablando pim pam 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 me tocará no no pero claro pero a ver yo no sé que voy a estar en tocha allí que tal yo ficha a fulanito a menganito y diga el único que tienen por es adolfo que vinde la literatura de faena y se le importará pues no le darán en faena claro era adolfo el único tiempo es adolfo que se le importe perdón si uno viene y tiene trabajo viene a jugar también y no le damos faena y cobra 100 euros y 10 euros por punto que lo puedo decir aquí yo te digo el comentario le preguntas a cualquiera de a cualquiera de por ahí de la calle de cualquier campo de fútbol o del grupo en cuestión pues deben cobrar que no te ríes ya este cobrará 500 o 600 euros o cinco mil uno de los que cobrará lo que cobra sisco nadal desde siempre hay que decir que y al final por este domini public que es de dominio público que acaba de salir en un portal de estos bien enterado de un equipo porque hay portales también al servicio de determinados equipos que un equipo ha bajado muchísimo su presupuesto bueno pues yo te prometo que nosotros con lo que ha bajado muchísimo su presupuesto nosotros y no lo quieren dar hoy yo les garantizo a los míos dos años más de fuera fútbol mirar o ya casi están yo no he dicho quién es ya casi están casi como que será una eróicita con eso aspirar a la promoción lo que está claro que los jugadores del alquerías quizás quizás no puede ser que sean de los que menos cobren mensualmente de los equipos de la preferente pero vamos a negar aquí damos que tú les estás ofreciendo trabajo y a muchos jugadores han ido a jugar contigo porque tú tienes la opción de darles el trabajo vale sí pero también quiero que se hable de carlitos manrique que no le pase por el saludo ahora fútbol y es un crack como jugadores extraordinario jugador y un año un año no casi dos años después sigue trabajando en el mismo sitio donde se puso primer día se apó se apó por ti que que héctor molés hace no sé cuánto que se ha retirado fútbol y sigue jugando trabajando en el mismo sitio donde estaba lo tenía juegue o no juega fútbol cuando entran ahí por mucho que juega fútbol no lo querías si entra ahí y no le pega un palo al agua o no te cumple o no hace lo mismo que el vecino se va al carrer o sea no le estoy regalando nada se dando una posibilidad y no por eso no se queja el zorro o cifre o amoros que están estudiando o trabajando en otro sitio todo esto no por eso a esos se les compensan y se les da más en la ley está hecha para todos y para todos es así que nadie ha dicho yo creo que los descompensando de más a los que no trabajan yo creo que los jugadores se llame como se llame si tú ven que el trato es igualitario dentro fuera del campo en sus problemas personales que posiblemente ahí es la gran faceta desconocida nosotros les ayudemos tanto más como los demás en las demás cosas cuando ven que a todo el mundo le tratas igual los jugadores automáticamente si alguno tiene le sale el ego particular que eso pasa en los grupos de de querer ser él los demás tiene tu achanta que a ti también te hicieron que a otro dijeron y tal y se se comporta más o menos como un y nosotros hemos basado en eso oye y tampoco siempre nos sale bien que ha habido jugadores que vosotros sabéis y más que nada en este programa porque yo lo suelo contar dentro fuera casi todo porque yo yo no vengo aquí a cavilar yo vengo aquí a decir las cosas como asiento hay jugadores que hemos ido años detrás de ellos y se retiran del fútbol y yo y ellos sin venir como es el caso de que el año pasado estuvimos hablando con él que esto no lo sabe casi nadie con con jorge y al final el chico no por unas cosas no quiso venir pero nosotros no le damos nada al otro mundo a jorge ni a otros jugadores que no han venido que sabes que me gusta es igual que el tema del chico este posiblemente yo he dicho abiertamente que me parece yo desde el año pasado la promoción un chico tan joven como éste como ahora tal y que está jugando pese a sea yo creo que jugar en el alquerí es un jugador que sale de juvenil eso es tan difícil o más que jugar un equipo de tercera división porque nos aquí se necesita menos físico y por lo tanto la superioridad que tenemos otros respecto a ese jugador va más en base de saber ocupar el campo de la artimaña y de la clase particular que queda el poderío la ilusión que pueda tener y pese a decirle oye vas a venir con nosotros yo no sólo que vas a poder jugar porque aquí estos son y sobre todo es cuando llega promoción pues ya sabes cómo se pone esto pues el chico sigue jugando titular en la promoción con chisco y con pepe castell y con y con el pitu y con el otro y con el otro y con molés y con lo cual a mí le da un mérito extraordinario y bueno ojalá que el chico vuelva a villarreal y ojalá que lo rompa y lo del pitú si te merita el pitú pero yo sí que te ha venido el pitú yo sí que te voy a hacer una cosa el pitú como excelente excelente jugador y él tiene un carácter que es lo que tiene y el que lo conoce lo conoce pero yo creo que esto va a ser una pérdida muy grande para la categoría al día así como yo he hablado muy bien a veces de otros jugadores yo como puede ser de alberto jovenajes o de otros jugadores la categoría como puede ser el caso de iván campo yo creo que el día que perdamos al pitú en la categoría porque algún día se tendrá que ir a casa yo creo que es una pérdida casi irreparable en esta categoría y es un jugador que no hablas nunca eso es el mismo caso que yo dije en los media este o en alguna del programa que hacen eso de las selecciones de los jugadores y por puesto y tal y cual y el otro día estaba contando y salían 36 centrocampistas vilalta no figura entre los 36 mejores centrocampistas esto se comentó se comentó y en este programa se comentó lo comentamos lo comentamos justamente sobre 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 billy y sobre muchos más dentro de un campista como billy que no pareciera para que billy es un jugador que parece que no esté en el campo pero que cualquier entrenador lo querría en su equipo es impresionante diría adolfo civil y no estuviera yo creo que dice bien sergio escobar que no lo conocía pero luego cuando cuando lo ha visto cuando lo tuvo el segundo año tal al primer año hizo una temporada soberbia juanito hizo una temporada espectacular héctor molés vale pero él siempre dijo que ese jugador sobre todo en la tromofinal cuando nos jugamos todo eso nos hubiera ido espectacular le da mucho equilibrio al y ahora pregunto que es la pregunta que se hace mucha gente adolfo mucha qué va a pasar el año que viene el alquerí es adolfo el cuerpo técnico jugadores vais a continuar se va a continuar con el proyecto qué va a pasar es una pregunta que está ahí está ahí la gente se la hace hay un incógnito interrogante no sé por qué se va a continuar vais a estar vais a seguir yo creo que yo creo que adolfo andreu en este momento pero lo digo con sinceridad y me sabe y me sabe mal y me sabe mal sobre todo porque en alquerí es yo pues creo que no somos mucha gente pero la gente que hay del club es muy buena muy buena somos muy poquitos pero muy buena y desde aquí de aficionados también son pocos pero yo pues hay un señor que es javi vicent que también me sabe muy mal pues verlo como lo vi el otro día porque el hombre lo siente muchísimo y se sintió verdaderamente se sintió el ultrajado en un momento determinado y yo lo único que que digo es me sabe muy mal por por el sponsor porque a mí no me gustaría dejármelo y tal porque yo creo que pepe cifre y argenta y la familia hecho ha puesto mucha ilusión también en todo esto hemos estado tres años yo particularmente al frente pero en este momento a mí hay muchas cosas que me imposibilitan y yo sé que a ellos a lo mejor les puede parecer que yo soy imprescindible para este proyecto pero en este momento han llegado dos personas sobre todo una que es que es juanjo edo que que yo creo que entiende esto exactamente igual que yo que yo me pongo a su disposición para lo que ellos quieran pero yo en el día a día de entrenamiento todo esto pues desgraciadamente para mí llega un momento de un agotamiento físico sumado esto al trabajo que es que no lo puede hacer es la verdad y los y los equipos se forjan entre semana en pequeñas cosas y llegar y pasar ese mes de enero y mes de febrero que es dificilísimo de pasar donde muchos equipos se desequilibran donde pierden la moral y para nosotros fundamental yo creo que nosotros hemos intentado muchas veces fijarnos en gente que nos ha parecido extraordinarias personas extraordinarios entrenadores y al final hay que entender este equipo un poquito por dentro y también digo una cosa que estos jugadores no se van a ir a jugar a ninguna parte de ninguno de los jugadores porque quien entra en quien entra en este círculo pues ahora que me gustaría a mí me gustaría alguien que nos lo quitara a todos a bloque que hubiera alguien que les pudiera dar 400 o 500 euros a 14 o 15 jugadores que hay aquí y que dijera yo tengo 7.000 o 8.000 euros al mes para este grupo de jugadores que es lo que nosotros no hemos podido darles pues porque en este momento los apoyos que tenemos es son únicos únicos que decir uno que es jose cifre argenta con un grupito de gente que es que son proveedores pero sobre todo con su ilusión y con la ilusión de la familia de la familia usó que es la que es la que les tiene entonces este es un poco lo complicarse un poco la vida pero yo creo que vosotros lo conocéis perfectamente juanjo piensa como yo tiene unas formas diferentes yo creo que incluso mejores para el equipo pues bueno pues tiene los enemigos que le pueda generar o también haberse de un jugador o un entrenador que que ha ganado y va a ganar pero creo que en este momento hasta para eso es bueno y yo en cada momento que el equipo me necesite esto yo antes de acabar la temporada cesare a cesare a 1 o 2 para de los técnicos para tener puesto asegurado y que no me tiren a la calle a mí y ya está ahí y intentar ayudar no yo nunca me voy a ir de estos jugadores nunca voy a voy a voy a voy a intentar volverles toda la gratitud que ellos han mostrado a mi persona y creo que independientemente que todo el mundo queramos mucho a nuestros equipos lo queremos arrimar a las cuando esta sardina yo les digo que igual a estos jugadores que alguno que otro jugador que no no ha jugado en mi equipo o no he conseguido que juegue otra vez en mi equipo como pueda ser el caso de ramón de bon que en este momento está está lesionado y tal y cual pues que que apuremos cuando podíamos al que le gusta fútbol provincial que apure ir a verlos pues porque es difícil repetirse jugadores jugadores así y van a salir víctor mateos y van a salir tales y van a salir un montón de gente que para que hoy también hemos hablado pero tener ver la humildad un chisco nadal bajar de primera y entrarse en un equipo preferente aguantar lo que te están diciendo en todos los campos de fútbol no girarse nunca la grada intentar siempre todos los entrenamientos todo eso ser igual de humilde intentar ver a un pepe castell con las ganas que compite cuando ha sido todo en el fútbol también hola o lo compacto que es el grupo salido es lo villarreal que todos juegan lo mismo y tiene la misma forma de entenderse divertirse después se podrá discutir de si uno no ha porado sus acciones sus posibilidades futbolísticas o si alberto venaje sería un encanto para todos y no hiciera ciertas cosas dentro del campo pero discutir la calidad de alberto venajes o la profesionalidad del zorro pues es y aquí todo el mundo se respeta a partir de todo eso o sea si uno si uno el otro día yo ver cómo vuelven a vestuar y ver cómo se vive todo aquellos pues este y ha habido gente que hoy he empezado yo he hablado tres minutos agradeciendo al que jugó al que estuvo en el banquillo y al que no estuvo su aportación porque yo si a mí me dejara mi entrenador sin convocar yo no sé si sería capaz de poner buena cara como puso gente allí o si me dejara el banquillo no sería así que sería capaz de ser solidario como yo vi la gente que era solidaria allí al minuto siguiente con el que iba a jugar y a mí eso me enamora y te digo no voy a decir no me voy del fútbol no me no pero sí voy a seguir apoyando esta gente pero me imposibilita el continuar eh Manolo ves fent camí eh ahora fichareme eh a fichareu que se preparan todos y nosotros no hemos comenzado para acabar están tremolando todos están tremolando pero bueno es como este a Madrid yo no te vaya a dir el nombre del equipo ah perdona perdona se me ha olvidado se me ha olvidado un jugador un jugador no dos jugadores que quiero hacer mención ya que el programa hoy es monográfico para nosotros uno es Miguel Sánchez que nosotros lo hemos firmado tuvo la mala suerte de entrar con una lesión que le apartó dos semanas de de los entrenamientos cuando entré iba a jugar los dos últimos partidos para intentar que cogiera ritmo se le tuvo tuvo en el último entrenamiento otro y no pudo jugar y en este momento todavía no entró ninguna convocatoria como lo está llevando me parece que es un jugador que para nosotros sería importantísimo en otras situaciones y que en este momento a lo mejor acaba la temporada y no sé si va a poder entrar por cuestiones técnicas y ahora no está lesionado y sobre todo también la aportación de de otra gente que me parece indispensable para el equipo como es Jaume Bellido que para nosotros es un cielo vale y que la aportación este año sobre todo todos los años ha sido grande pero este año yo creo que se ha salido se ha salido es el que es el encargado de las relaciones públicas del estilismo y de la comunicación la grupo y lo lleva fantásticamente bien es todo un crack y no se lo recomiendo a ningún equipo porque no va a salir de este equipo en la vida o sea está en su casa y se va a quedar aquí no que estamos ahí los que es tertulia de los entrenadores y todos ficha no sé qué ficha no sé cuánto bueno macho que este año que para estar arriba no entonces decían lo mismo que cuando vienen aquí no nosotros intentar estar entre los cinco primeros entre los seis primeros y lo que le dije pues no te preocupes doctor blanca está fichado para quedar campeón hay que ir con la confianza y con me parecía absurdo que hayan entrenadores que estén haciendo equipazos auténticos equipazos y que digan que es para quedar entre los cinco y los seis primeros y yo creo que aquí están haciendo muy buenas plantillas con muy buenos jugadores y luego la capacidad gestional que tengáis yo creo que a lo mejor pues un torre blanca puede llegar a un día un torre blanca tiene tiene un pueblo ilusionado con un público y tal no tiene una distancia si el torre blanca el torre blanca de hecho de cachondeo a ver nosotros tenemos claro nuestro nuestro rol pero lo que me parece absurdo que se estén haciéndose los equipos y que vayan diciendo no nosotros para quedar ahí como el año pasado pasaron muchos equipos al principio de temporada con auténticos jugadores con auténticos equipazos y que se sienten aquí no nosotros vamos a por la salvación debéis de tratar bien a los jugadores debéis de dar un buen material ellos que se sientan bien tratados y no está más lejos torre blanca que ven yo que en su día y hay que buscar hay que buscar un puente hay que buscar un puente para entrenar mucha ilusión mucho trabajo y detrás de un año siguiente no le hacemos nuestras limitaciones adolfo nosotros vamos a ver como somos conscientes de lo que tenemos y de lo que queremos yo creo que nosotros vamos a luchar por lo nuestro y que no podemos llegar ni a fichajes pero este año por ejemplo la bola ni a repetir a la balón los equipos están están a mí me parece una gran una gran pérdida desde fuera para el porque encarna encarna lo que gusta nosotros que no visto es es público y ha salido a la onda pero cristiana balón se ve que no se ha quedado en el san pedro según la información que tengo porque quería jugar delantero y raúl tenán no le daba su opción de jugar delantero y como el alcohol se le ha dado pues por eso ha fichado por él como redón redonda también quiere jugar delantero también y leca lo mejor si quiere jugar delantero 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 y todo es cuestión de tratar que si quiere jugar delantero bueno qué bueno de maillé a crevillén para la gente que quiera que quiera acompañarnos a 15 euros con entrada incluida y todo lleva en 10 euros 10 euros 10 euros pero creo que no los dejan a 8 adelantado y 7 para el autobús que 15 uretes 15 uretes en el club cuando viaja mismo día partido el equipo me refiero estamos ahí yo me he ido porque tenía que venir al programa y le he dicho que hicieran el plan de viaje que interesara o que ellos creyeran más interesante y que íbamos a hacerlo no sé si viajaremos el mismo día al día de antes pero bueno aunque se viaja el mismo día habrá que desayunar aquí por la mañana está abajo de elche a 6 o 7 kilómetros más abajo de elche también habrá que habrá que reservar un hotel donde podamos comer y después que no se puedan tirar lo promenos la gente que está en la convocatoria pues un par de horitas descansando esto o sea que el partido es bastante parejo de ir al día antes de ir al mismo día a qué hora es el partido a las 6 a las 7 como habían dicho en principio parecía que era la 7 no sé es que todavía no sé qué temperatura da pero es que eso si se alarga partido puede ser hasta decisivo también entonces no son cuestiones técnicas pero todo hay que tenerlo yo creo que hay muchos equipos que hacen un esfuerzo muy grande cuando tienen ahí esto resulta que la fuerza no les da para más y yo lo único que digo es que nosotros en la primera parte habremos resuelto el partido yo he dicho yo he dicho que la sensación que me dio a mí el partido es que yo estoy convencido que las querías puede remontar pero tantra tos tantra tos como ha dicho no agradecer a agradecer a toda la gente que que nos apoya y a toda la gente que que le parezca que nuestras que nuestras formas de hacer esto pues son buenas y que nos lo hace saber y a los demás agradecerle también que hagan lo que sepan aunque sea su manera por el fútbol provincial que es lo que nos gusta pero sobre todo que todo el mundo vayamos de cara y lo que he dicho que cuando de verdad esté todo el mundo aunque sea por la manera que ellos lo entiendan aquí digan blanco cuando no estés de delante digan blanco y todo este tipo de cosas que es lo que yo digo y creo que creo que me trae algún problema que otro pero yo eso que lo prometo no le tengo manía absolutamente a nadie me parecen todo equipazos me parece todos que son buenos jugadores y ahí y a mí y yo durante el año juego contra que juego nunca creo que voy a ganar siempre pienso que todo el mundo tiene sus armas igual que en el descanso del otro día pues dijeron este equipo le está pasando perdón es que son muy fluidos si los ha reído aquí el ayuntamiento de de alicante y a los que ha recogido por el camino a la última limitatoria porque no tendrán sus armas pues cada uno lo hace como pueda y que no os desaniméis porque yo creo que que torre blanca es una buena plaza es un buen pueblo y lo único que hay que devolver la ilusión al fútbol aunque sean malos tiempos es verdad y no hay dinero y los kilómetros no se quita nadie don manuel ramos moliner ahí estamos bueno queda menos aquí en la primera parte del problema de disfrutar de afectación que no me pasa también en la primera parte del poder a solo a 3 a no y pim pam está bonito está bonito que vamos para que viviente ya veremos que está muy lejos el salvador vamos a creviente te dice a la jefa yo creo que debería venir debería venir porque con las imágenes luego no se ve bien gracias amigo y además y además sé que sé que es de verdad es broma porque es una cuestión que ha dicho estaba allí que estaba aquí con puchol y coincidimos que no sé qué en un sobre al colegio lo devuelvo así es que nos vamos que el lunes que estaré por aquí todos y cantaremos el ascenso del ya le queréis la tercera seguro que así sea seguro seguro no sé por qué tengo yo ese palpito no hacerte una pero tiene ese palpito no me ha gustado que habéis opinado tú así pero bueno tengo la absoluta absoluta seguridad que nosotros allí vamos a competir al nivel máximo que tengamos y como y como marquemos nosotros primero vamos a levantar el eliminator seguro de acuerdo nos vemos el domingo allí al fondo venga que lo que os he dicho el lunes aquí celebraremos el ascenso intentaremos colarnos en los vestuarios de la alquería de ahí a grabar y nos bañaremos y nos quedaremos adolfo y vaya a la ducha y todos allí a manolo también la agarraremos el lunes aquí a las ocho y media y a ver si podemos cantar en las tres alquerías gracias y y ¡Gracias!